Música Ante el incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades municipales de Rafael Delgado desde las pasadas administraciones, un grupo de habitantes encabezados por Anselmo Ramos Hernández y Denise Alberto Ascensión Hernández iniciaron con la limpieza del río San Juan con el objetivo de rescatar el paseo turístico que hace décadas disfrutaban las familias de este municipio aunque les ha costado, a la fecha han recibido buena respuesta por parte de la población misma para participar en las actividades, principalmente las mujeres ya que son quienes o participan de manera directa en los trabajos o aportan un recurso para la comida de ellos La meta es recuperar el que hace décadas era un centro de diversión y esparcimiento denominado las hamacas Anselmo Ramos Hernández apuntó que las faenas solo se realizan los días domingo pero aún así, hoy en día se ve el avance Aquí tenemos personal que son voluntarios, nada más, nadie está cobrando por esto Nosotros igual, aquí, nuestro amigo Dennis y un servidor lo hacemos igual con el corazón que tenemos hacia nuestro pueblo queremos que tenga algo de atracción turística Nuestro río abarca más o menos 3 kilómetros La gente va respondiendo igual, así como vamos avanzando Esto es parte de un futuro que tenemos para sus hijos, sus nietos, los chavos o niños que vienen creciendo Se le ha platicado a las autoridades municipales, como todo, a veces nos prometen y a la mera hora no se hace esto Realmente descartamos el apoyo aquí municipal, entre las autoridades Lo que queremos ahorita es pedir apoyo, pero fuera de ahí gente que tenga igual esas ganas de tener Por su parte, Denise Alberto Ascensión Hernández señaló que al limpiar los accesos a las orillas del río se beneficia a gran parte de la población toda vez que son vías muy transitadas al comunicar estas a los principales barrios con la zona ejidal Ambos apuntaron finalmente tener la esperanza de que la ya alcaldesa electa Isidora Ramos sea quien cumpla con ese compromiso de sanear el río proyecto al que continuarán ellos haciéndose partícipes Gracias por ver el video